¡Que se acerquen los galanes! ¡Que el vaginante de Gerandá! ¡Que ha llegado a Tumalcón! ¡Una tuna muy popular! ¡Que por todas las calles de Curicó! ¡Su alegría pregonando! ¡Llegó la tuna femenina de la Universidad Católica del Norte! ¡Auba! ¡Y las patinas! ¡Que la tuna es una mujer! ¡Y por eso esto es palabra! ¡Que bebe a los dedos! ¡Por si la luna la engaña! ¡Ay, la engaña! ¿Por qué? ¡Por qué cada anochece! ¡Qué suerte que el sol se va a lanzar! ¡Era de la luna la canje! ¡Una saliente quitada! ¡Cuando la luna salienta de la noche! ¡Qué hombre! 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 ¡Qué hombre!